La actualización en ganancias Se viene una actualización en ganancias, ya está Raúl de la Torre para explicarnos de qué se trata esta actualización. Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Primera aclaración, no es suba del mínimo no imponible. No, es lo que se va a subir, es el piso a partir del cual se paga el impuesto. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Está muy bien. Porque desde el último ajuste, el mínimo no imponible, que es sobre la parte del ingreso, del salario, que no se paga, no se modificó, sigue estando en torno a los 75, 78 mil pesos. Es decir, quien gana más de 150, paga a partir de los 78 mil pesos. Perfecto. Quien gana hasta 150, no paga directamente. Ahora, ese piso de 150 sería lo que se modificaría en el mes de septiembre. Se está conversando. ¿Hay alguna cifra ya? No, y tengo entendido que el tema se está empezando a charlar en la reunión del Gabinete Económico que se está desarrollando a estas horas. Sí, que le está encabezando Gafiero. Le encabeza Santiago Gafiero, participa la titular de la FIP, participan los ministros de las áreas económicas, con lo cual es muy probable que hoy se converse de este tema y una vez que se conversa es donde se miden el impacto fiscal y demás y es donde se resuelve el número. Pero la idea cuál es, subir ese piso de salario en consonancia con lo que está ocurriendo. Para que no sea afectado por las paritarias, básicamente. Exactamente, con lo que está ocurriendo en paritarias. En paritarias se cambió la pauta, se hablaba del 32, 35%, ahora se está negociando sobre 45%. Bueno, ya el comercio, 45%. Exactamente, inducido por el propio gobierno que está convocando a que aquellos que tenían cláusula de revisión o cláusula gatilla a partir de octubre o de diciembre, adelanten esa negociación y discutan ahora, cosa de mejorar ya mismo ese ingreso. Y por otra parte, también se habla del salario mínimo. A ver, va a aumentar. También aumentaría. En este caso sí, se conoce por lo menos el criterio que se ha planteado, es que vos te acordás que se dio un aumento en cuotas que llegaba en el mes de febrero a 29.600 pesos aproximadamente, el salario mínimo. Bueno, se adelantaría esa meta, es decir, ese monto. Se pagaría antes. Se pagaría antes, entraría a regir ya en el mes de septiembre ese salario mínimo a 29.600. ¿Qué es lo que se está intentando con todo esto? Es que haya una mayor retribución de ingresos a la población, sobre todo los sectores de ingresos medios o bajos, de forma que se afronte una situación social que está comprometida por el tema de la inflación. A la vez se espera que para septiembre ya podamos estar hablando de tasas de inflación mensual que sean del 2 y no del 3%. Este es todo un componente en el cual se busca que todo esto de lo que venimos hablando en las últimas columnas de signos de reactivación también se observe en el consumo y no solo con la posibilidad de pagar en cuenta como vimos ayer. Lógico, como anticipamos ayer. Gracias Raúl. De nada.